¿Quién gana hoy? 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 ¡Gracias! 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 Finalizó el partido San Lorenzo de Magno. Se clasificó octavo de finales para la Copa Libertadores. Y así lo vive el Puebla Surana. ¡Acá están los cuervos! ¡Pasamos! Si sufrimiento no somos nosotros. No, no, un partido el de Chile, terrible. Cinco goles, no se puede creer. Nosotros acá, bueno, pero los chicos la verdad que jugaron muy bien, hicieron los goles. Y gracias a Dios, pasó San Lorenzo. Cuervos, si no se sufre, no somos nosotros, ¿no? Es una cosa de loco, nunca ha visto. En Chile, cinco goles independientes, que no le hace un gol solo jugando. Pero es así. ¡Nacimos para sufrir! Esperamos que este año se nos dé. Cuervos, sin sufrimiento no es San Lorenzo, ¿no? Siempre nacimos para sufrir y va a ser así. Pero bueno, se lo vienen dando todas, así que esperemos seguir así. ¿Un sufrimiento que se transforma siempre en felicidad? Por suerte, sí. Se lo vienen dando siempre, así que... ¡Lo mejor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!